Por un Tengo un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejo para siempre Amar con Dios Pobre de mi Esta vida es mejor que se acabe No es para mi Pobre de mi Pobre de mi No sufras mas Cuando sufre mi pecho que late tan solo por ti Música Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mi Esta vida es mejor que se acabe No es para mi No es para mi Pobre de mi Pobre de mi No sufras mas Cuando sufre mi pecho que late tan solo por ti No es para mi No es para mi